¡Hola! Este es el vídeo número 3. En este vídeo vamos a ver cómo usamos un dedo para pisar. Antes de todo quiero recordaros cómo se toca apoyando con el pulgar aquí y ahora tocamos, colocamos el dedo 45 grados, le damos hacia adentro y luego cambiamos de dedo. En todas las cuerdas lo mismo y también recuerda siempre apagar la cuerda para que no suenen dos cuerdas al mismo tiempo, nunca jamás en el bajo, es lo peor que hay. Bueno, primero repaso, aquí mano en posición de reposo, esto lo que veis aquí es una guitarra contrabajo, esto es como si fuera un bajo eléctrico pero no hace falta enchucar. El bajo se divide en partes, aquí tenemos cuatro trastes, cuatro dedos. Bien, esto se llama la primera posición. En el quinto traste empieza el primer dedo de nuevo, ahora hay que cerrar un poco más los dedos, esto es la segunda posición. Aquí en el noveno traste tenemos la tercera posición, mira que pegados quedan los dedos. Bien, y a partir de aquí tenemos la cuarta posición. Aquí habría que empezar con el traste número 12. Teóricamente hay más posiciones, pero lo importante es la primera, segunda, tercera y cuarta. A partir del traste número 12 que es aquí, las notas repiten con su nombre, es decir, aquí tenemos mi, fa, sol, aquí tenemos mi, fa, sol. Esto sería la cuerda al aire en lo que se llama la octava, es decir, esta es la misma nota. Entonces, mi, fa, sol, mi, fa, sol. Esta es la cuarta posición. Ejercicio. En este ejercicio vamos a colocar los dedos así y ahora vamos a juntar los dedos, separarlos. Recuerda que tienen que estar así de relajados, nada de tensión. Bien, separamos, bien, juntamos, separamos, juntamos, separamos, juntamos, juntamos. Esto es para acostumbrarnos a abrir la mano, como en la primera posición, tiene los trastes muy separados. Aquí abajo no hay que separar tanto. Bien, vamos a hacer lo mismo en la cuarta posición. Bien, separamos, juntamos. Ahora procura que cubre cada dedo un traste. Bien, junta, separa. Oh, la vida campestre aquí con las gallinas. Bueno, otra vez aquí, separamos bien, bien, juntamos, separamos. Muy bien, este ejercicio podéis hacer cuando queráis, es muy bueno. Vamos a colocar los dedos aquí en la primera posición. Procura que cada dedo cubre un traste. Tiene que estar así, de relajados los dedos, totalmente relajados. Bien, ahora hacemos esto, ponemos los dedos de pie, no importa qué cuerda, uno, dos, tres, el cuatro, con el un, dos, el tres, el cuatro, con el un, dos. ¿Recordáis la marcha de los elefantes del libro de la selva? Pues vamos a hacerlo, uno, dos, el tres, el cuatro, con el un, dos, el tres, la trompeta de los elefantes. Bueno, pues muy bien. Ahora nos toca tocar melodías Vamos a usar solamente un dedo Recuerda, los dedos se llaman dedos 1, 2, 3 y 4 Entonces vamos a usar el segundo dedo nada más Vamos a colocar el dedo en la primera cuerda En el quinto traste Bien, y ahora vamos a tocar Apoyando Bien Sacando un buen sonido Bien, ahora vamos a levantar Mantenemos el dedo ahí, listo para pisar Tocamos 4 pisando 4 levantados al aire 4 pisando Muy bien, ahora vamos a tocar Uno pisado, uno levantado Entonces hacemos Bien Eso podemos hacerlo en cualquier traste Podemos hacerlo en el traste que queramos Pero vamos a hacerlo ahora en el cuarto traste Bien, ahora vamos a subirlo al quinto traste Ahora vamos a subirlo al séptimo traste Bien, ahora os voy a enseñar una melodía que emplea cuatro notas El quinto traste, el cuarto traste, el séptimo y el octavo Se llama 5050 Aquí va 1, 2, 6, 4 Ahora el cuatro Ahora el siete Ahora el cinco Ahora el ocho Ahora el siete Ahora el cuatro Ahí termina Y esto podéis hacerlo a la velocidad que queráis Es un excelente ejercicio para ir rodando por el diapasón Y encontrando los trastes que queremos Ahora vamos a hacer melodías famosas Melodías que todo el mundo conoce Con el segundo dedo vamos a tocar ahora el principio de cumpleaños feliz Va así 0, 0, 2, 0, 5, 4 0, 0, 2, 0, 7, 5 Y es el principio El resto lo tenéis que adivinar vosotros Aquí va 0, 0, 2, 0, 7, 5 Bien, y el resto tenéis que adivinarlo vosotros Todo el rato para la canción Salgo una pequeña parte que es el puente Pero eso no importa Entonces Tócalo con un dedo Y vais aprendiendo Cómo se va rodando por el diapasón Ahora vamos a acompañar la bamba Tenéis que buscar la versión de los Gypsy Kings Porque lo tocan en esta tonalidad Empezáis con el séptimo traste Tocáis el 7, 7 Ahora al aire Ahora 2 Ahora al aire Entonces 7, 7 al aire Y es el acompañamiento básico de la bamba Que hacen los Gypsy Kings Otra canción que podéis probar Es el Sweet Home Alabama Eso para tocarlo con el vídeo oficial En plan muy básico Colocar el segundo dedo Todo con el segundo dedo En el séptimo traste Que la tocamos 7, 7 5, 5 Y ahora al aire Y todo lo de hace Y otro 7 Toda la canción va con esa parte muy básica Otro tema que podéis intentar de acompañar Es la versión oficial de Rolling Stones Satisfaction Esa parte que va Lo podéis tocarlo muy bien En el bajo Tocarlo en la primera cuerda En el cuarto traste Tenéis que tocar Tócalo con el segundo dedo Para aprender Cómo se mueve por el diapasón Entonces 1, 2, 3, 4 Bien Y es todo lo que es El estribillo Hay una canción Que tiene un bajo muy bonito Que también lo toca la guitarra eléctrica Que es el tema Owner of a Lonely Heart En americano Owner of a Lonely Heart Es del grupo Jest Que en español se llama Propietario De un corazón Solitario Bien Esto tiene como 6 notas O algo así Y vamos a colocar El segundo dedo En el segundo traste Y ahora Vamos a ir rodando Por el diapasón No intentar de tocar Con varios dedos No solamente con el dedo El ejercicio Es usar en este vídeo El segundo dedo Aquí va 1, 2, 3, 4 Y esto podéis hacerlo Con el vídeo oficial Esto es para un día Cuando tengáis buena técnica Os voy a desvelar Como se hace Solamente con un do Es algo para ensayar Y con esto Hemos terminado el vídeo Recuerda Que lo que hemos hecho Se puede hacer En todas las cuerdas El segundo dedo Puede tocar En todas las cuerdas En la próxima clase Vamos a tocar Con el dedo 1 y 3 Y luego Poquito a poco Vamos a añadir Más dedos En cada clase Ok Gracias por mirar Este vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete!